¡Suscríbete al canal! 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 Conejo, debí haber dejado instalado O bueno, activo desde hace tiempo el tema este De la... El tema de... Bueno, ustedes saben, ¿no? De lo que estamos utilizando ahora Del external Item description desde el inicio para la review Pero no sé por qué se me pasó, la verdad Simplemente ignore el hecho A ver, la sala super secreta, sé dónde podría Estar, pero, a ver Vamos a ir a la sala maldita primero que nada Y antes que todo Lo bueno es que conseguimos una mejora de suerte Puede que haya sido un ítem bastante simple Un ítem bastante simple en realidad Al menos a empezar con la matizón del ciego Nos ha podido... Nos ha jodido un poquito Porque no sabíamos nada de nada Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Vale, una llave, perfecto Vale, con eso nos largamos La sala super secreta Puede que realmente esté aquí abajo del todo Vale, así fue Dos corazones eternos, nada mal Podemos tener vida roja Pensaba que no íbamos a poder Menos mal si se puede Y otro corazón eterno Eh, cremita Dos mejoras de vida aquí bien random ¿Será que el pie? ¿Será que...? A ver, vamos a hacerlo Eh... Uy, ¿qué es esto? A ver, ¿qué era eso, tío? Oh Bueno, no sé qué es eso Pero no importa Eh... Vamos a spamear Solamente por curiosidad No, sí, spawn No Gif Sí, spawn Food Rabbit food Aquí está Vamos a spamearlo ¿Qué haces? No me lo muestra Lo vamos a averiguar en la siguiente sala Lo averiguaremos en la siguiente sala Porque me ha salido un poco mal la jugada Vale, ahora sí Aquí vamos a verlo Solamente dados de suerte Ah Qué cutre Pensé que iba a ser algo más impresionante La verdad Vale, el Mr. X se ha activado Por cierto Vean cómo se activa Cómo hace el Enderman Cuando recibimos daño, eh Vamos a jugar contigo Tú me puedes dar mejoras de vida Igualmente no planeo gastar el dinero en otra cosa Genial Dame A ver, me salgo y me meto Para empezar a spamear enemigos Bueno, aliados Una tarjeta invertida Fuerza invertida Así funciona el Mr. YG Es algo bastante loco No siempre nos va a dar un buen aliado Obviamente Como en ese caso Que nos están dando las cosas más cutres Que podrían existir en la vida A ver Al menos Son aliados, ¿no? Y los aliados nos ayudan Con cuidado Hemos conseguido tres mejoras de vida de seguido Tenemos Eso es muy interesante Tenemos una sala pincho también A ver, con cuidado, chicos Va a ver Por estar mirando así donde no debía Creo que lo que más nos está ayudando ahorita Es el tema del fantasmita ese El fantasmita está bien top of the world ¿Qué es eso? Papel Revelación Ok, me lo va a llevar Me lo va a llevar simplemente por el tema, muchachos Por el tema de que, bueno Es un trinket del juego Y no sé qué A ver, a ver, a ver Es un trinket del juego Y no sé qué hace Esta sala está bastante injusta En muchos sentidos Me tocó utilizar la carta De fuerza invertida Porque de otra manera Vamos a tener problemas, ¿eh? Vale, ¿qué hay acá? El dispensador me da lágrimas Y velocidad de disparo Tiene un chance de escalar con suerte Para disparar unas pociones Me pongo la cabeza como un dispensador De... Ok A ver, ¿qué me dio? No me dio las lágrimas, tío Eso sí es cierto No me las dio Pero... Vamos a ver si disparamos pociones ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh, qué cool! Tiene el efectico igual que en el juego Vale, hay que buscar suerte a lo loco ¡Oh! Estuvo muy pro Hizo un daño como de... De intoxicación El ítem este verde Y el contrario al contagio Estuvo muy, muy, muy genial Tears up Fantástico Y una muy, muy buena A ver, me ha encantado la pócima Ojalá nos tocó ¿Esa pócima de qué era? ¿De instant damage? A ver, a ver ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Yo puedo elegir mi pócima? ¿Por qué tenemos el efecto De I can see forever? Ah, la pil... No, la píldora no Warp build Tears down Bueno, lo que más viene fácil se va Pretty fly Tears up de nuevo Burp Tears up Fantástico A ver, nos quedamos con el dado número 6 este Esa, esa pócima Esa pócima Esa pócima de veneno Está muy, muy top Vale, creo que Está convirtiendo En unos mis itens favoritos Más que a mí me gusta Jugar bastante con pociones Cuando juego Minecraft Aunque suelo dejarte Utilizarlas Cuando ya me he hecho Lo suficiente Pero me gusta Utilizarlas bastante al inicio Y coleccionarlas Sobre todo Vale, con cuidado Hasta el momento Vi que tenemos Pócima de daño instantáneo Y pócima de veneno ¿Es la de daño instantáneo? Vean, se pone toda rojita Qué loco Vale, con cuidado Está súper cool Está súper cool Eso hay que admitirlo Vale, esa es la de daño instantáneo Quien sabe cuánto daño hace No tenemos el Spider Mod Para comprobarlo A ver, con cuidado Vámonos al jefe Rackman Bueno, si me llega a tocar Una pocimita Ay, ay, ay Vale, por favor La de daño instantáneo Pócima de daño instantáneo Pócima de instantáneo El daño Ahí va ¿Vieron? Todo el daño que hizo Pequeño Brimi No me interesa tanto El pequeño Brimi Tampoco eso Vale, nos vamos Ya fuimos a la sala obrada Fuimos a todos los lados Nos largamos, gente Nos largamos No me había dado cuenta Que también tenía Imagen de transición Sería raro que no lo tuviera La... En serio Me hizo un laberinto Vale, fantástico Conseguimos un Full Health Un Full Health No está nada mal Tenemos una carta de Temperance Nada mal, es justo tiempo A ver, yo también Me debería estar saliendo Ok, me lo contó Como un enemigo por un momento ¿Por qué haces eso, Lonchi? Bueno, para... Para poder spamear más aliados Saben que el WoW misterioso Se activa una vez por sala Es una cosa muy, muy rota Que no mucha gente suele explotar Pero bien hecho Podría llevarte una legión De muy buenos enemigos Bueno, de buenos aliados Perdón Vale El dinerito también Viene muy bien En manos Gracias por el corazón Conseguimos un gusanito Ese gusanito no hace nada Es una pena Que nos haya tocado Un gusanito normal Por favor Quiero enemigos épicos Aliados épicos Perdón Vamos a utilizar esto Vale, genial El Chill Heard Bueno, no sé qué hace el papel Me lo sigo llevando Y tenemos el IV Bag Bueno, el IV Bag Será uno de esos ítems Que vamos a hacerles cambio luego Let's go Bueno Vean la legión Que nos hemos hecho aquí En un solo momento Es una legión Bastante, bastante interesante A ver Con un poco de confianza Podríamos haber conseguido Varias cosas Velocidad Algo es algo Algo es algo Con la velocidad Tengo fe en que nos va a tocar Más consumibles luego Así que Todo que hay por ese lado A ver, por favor, muere Corazón podrido No interesado Uy, ¿estos enemigos? El perrito de Minecraft Y una poción de veneno El perrito de Minecraft Tío, what the heck ¿Por qué me estaba atacando? Bueno, los lobos te atacan Si atacas a su dueño Pero Pero normalmente son pasivos Ellos no tendrían dueño Ni nada por el estilo, eh Bueno, quién sabe Ok, es divertido Es divertido Encontrarse esas pequeñas cositas Me llevaré las Stincels ¿Por qué no? Me llevaré esto Para más corazones de alma No tengo llaves Ni bombas O bombas o llaves Hay muchos enemigos Acercándose Se me fueron La mitad de mis aliados Por no decir todos Adiós Adiós Bueno, el tema De las Póximas Está rotísimo Está rotísimo Rotísimo Ok, tenemos zombies Vale, zombiesitos Adiós Una píldora de Burp Me va a dar un Tears Up Bueno, nos hemos llenado Tears Up Gracias a esas píldoras Lo cual no me quejo Yo creo que el ítem este El dispensador Nos da más que todo Un multiplicador De Tears Up Más que darnos un Tears Up ¿Saben? Porque las píldoras No suelen aumentar Tantísimo las lágrimas Bueno, es lo que yo creo Puede que sea una mentira Y me la estoy inventando Ahora mismo Adiós Uh, ese enemigo es bueno Ese spamea Bolitas Como la sufre Ahí necesitamos una bomba Vale Bueno, hablando de bombas Adiós Con la próxima Daño instantáneo Tío Eso está súper roto Vale, aquí está la bomba Fantástico A ver No tenemos No tenemos ítem Ya se cargó nuestro Dado número 6 Me gustaría haber encontrado Un ítem Por cierto Vaya sala más enorme No te vayas allá Compañero Vale, Small Rock Por fin algo de estadísticas Vale, con esto nos vamos Ala Adiós Adiós ¿Quién quedó vivo? Ah no, ya se pasó la sala Vale Uh, claro que me lo llevo Aún más dañito Vale, tenemos un spammer De nuestro lado Eso también está muy increíble Muy top of the world Así que nos vamos Adiós Joder, macho ¿Cuánto daño hace esa pócima? Vale Ah, cierto Que estamos en maldición XL Ahora que lo pienso Te has salvado De mi pócima De daño instantáneo Adiós Un poco más de vida ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no estás gastándote El dado número 6? Bueno La verdad porque no lo he visto necesario Es campeón No lo he visto aún necesario Adiósito Por favor, por favor ¿Me vas a encerrar? Falta un golpe Adiós Placenta Bueno, vamos a cambiarte Tropicamida Supongo que está bien Me hace falta una sala Una sala obra En ese caso Y una tienda Aquí está la Wow Cacho de pócima ¿Ese por qué está tan grande? Ah, por Tropicamida Hace sinergia Pues eso está genial, eh Vale, vámonos a la tienda Aquí está Crafting table Tiene un 25% de chance De duplicar una bomba Una llave Que acabas de tomar Vale Es un ítem pasivo Me lo llevo Pensaba que era Como la mesa de Bueno, la mesa de Bolsa de crafteo Por alguna razón Pero no está tan mal, eh No está tan mal que sea así A ver, con cuidado Epa Me dio un pequeño laxito Al entrar en esta sala No entiendo por qué Vale, conseguimos un Por alguna razón Tenemos Casi que de manera perfecta El tema este de la Como casi que de manera perfecta El tema de la ¿Cómo se llama, tío? De like and see forever No sé por qué se activa No sé si es alguna pasiva Alguno de los otros ítems Que hemos tomado No sé Pero yo no me quejo, eh Vale, me gustaría Que por favor Me dieras Un ítem Slime ball Remueve el momento No, eso es tier cero Eso es Yo sé lo que va a hacer Eso va a hacer Que caminemos Super maluco Y a mí no me gusta No me gusta en particular Esa Esa Mecánica, ¿vale? Nos hace falta una llave Por cierto Vale Vale ¿Con qué nos vamos? Bueno, podemos buscar Los ítems modeados Ciertamente Para ver qué hace cada cosa ¿No? Vamos a hacerlo Ya que tenemos El certificado de muerte Vamos a aprovecharlo Al máximo Vale Uy, casi tomo algo, eh Me dio miedo Por un segundo ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué ítem creen Que voy a tomar después? A ver Hagan sus apuestas Así es Voy a tomar mi signo Ah, no ¿Cómo creen? Vale Gracias por el corazón de alma Gracias por las dos monedas Jacob of Leather Está muy top también Eucaristía Sería interesante Aquí están los ítems modeados Netherstar Da daño Velocidad Rango Y Shot Speed Up Tenemos Luckyfoot Ya lo conocemos Totem de un Dying Spamón familiar Que hace daño de contacto Cuando el jugador muere Revive En la misma habitación Con todos sus corazones Como Steve Sponja Usando Después de utiliza Destruye los Los disparos de los enemigos Boot Shelf Activa Un efecto random Delibro Shulker Bob Si hay dos de pickups En la habitación Va a remover Todos los pickups Y va a poner Un chest ¿Vale? Cowe Pistón Joder macho Tiene bastantes ítems Y creo que para acá hay más Sí, para acá hay más No hay ninguno Tier 4 No parece que haya Ningún Tier 4 Ah, está interesante La cantidad de ítems Que agrega A ver Quizás acá arriba Si me muevo por acá No, no hay ningún Tier 4 Eso es una Una decepción Yo esperaba Encontrar un Tier 4 ¿Vale? Pero ahí más o menos Sí que puede haber más ítems Porque no creo que estén Todos los del mod Ahí mismo A ver Vamos a buscar por otros lados Esto solamente es una investigación Una investigación Para Para fines Informativos ¿No? Por cierto Los ítems Tienen unas mecánicas Muy interesantes Se imaginan que fuera Tomado el Cabeza de Huevo Vale Con cuidado Baja 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 Derecha A ver Aquí me da llaves Por favor Gracias Una carta a las estrellas También Acá están los ítems Normales Tenemos Azufre No sé Azufre está bien Pero no lo quiero Salchichón Ah ¿Saben qué? Creo que es lo que nos hace El efecto El efecto este Todo raro El papel este Que tenemos de Trinket El que nos da El efecto de Full Oh Vale El que nos está dando El efecto este Como si tuviésemos I can see forever siempre Creo que va a ser Esa la situación Vale Aún quedan Salas por explorar Pero no parece Que vayamos a encontrar Muchachos Más ítems Modeados ¿Saben? Así que me voy enseguida Obviamente con Sacred Heart Ítem por excelencia De mis preferidos Me baja bastante Las lágrimas Pero es lo que hay Vale Eso ha valido Mucho la pena Pero muchísimo Tío Muchísimo Muchísimo Creo que ha sido El mejor De la vida A ver Que hay acá Además me llevo Un poco más De velocidad Y de rango Venga No fuimos Gente Lo malo es que Hemos perdido La skin La skin De Enderman Y lo otro malo Es que no tenemos El All Wardrof Para volvernos A colocar Dicha skin Pero bueno Supongo que es lo que hay Vale No importa Adiós Me imagino que la Si Van a ser Teledirigidas Que bonito A ver que hay acá Cofres Me llevo todo Y me largo Chao Ahí me faltó Esa moneda Tecnología cero Esto es otra cosa Mariposa Tecnología cerito También hace falta Ver los trinkets Y demás cosas Que agrega el juego Bueno El mote en si Ya yo estoy satisfecho Con lo que he jugado La Ender Pearl Indiscutiblemente Mi item favorito Y después el de las Póximas Es que el de las Póximas Está muy bien hecho Y es muy muy fuerte Que sea tier 2 Es casi que hasta Una falta de respeto Es que vean Vean ese daño Que hace E.O.A Bastante Bastante bueno Vale Aquí tenemos perros Agresivos Eso sí Los dibujos de los perros Y algunos enemigos Pues Sé que los intentaron Hacer bastante Al puro estilo De The Binding of Isaac Pero creo que les quedó Más como un pixel art Que como enemigo Proveniente del juego O sea Bueno Quizás no como pixel art Saben Porque Minecraft Tiene que ver con cubos Entonces por eso Quizás es tan cuadrático Ahora que lo pienso Ah no Sí está bastante bien Está bastante bien Hacer eso Ha de haber costado Mucho trabajo Vale Ya fuimos a la sala Ahora y a la tienda Vale Solamente queda Con cuestión Irnos al jefe Vamos a irnos Enseguida Como nuestra última Cuestión Let's go Let's go Con cuidado De Fallen Hola we A ver Si me das a sufre Ya te luces Uy casi Pero no eh Los tiblos están muy bien No me interesa Nada de esto A ver Voy a pegarle este Adios Y no hemos conseguido Lo que quería Bueno supongo que El monstruo Será lo que más me gusta De acá Y nos vamos No hay más nada Que hacer en esta sala Let's go Estamos fuerte Ya solamente Con lo que tenemos Ahora podríamos ganar Me gustaría encontrarme Más ítems Del mod de Minecraft Chicos A decir verdad No sé No sé si tenemos Desbloque Se ha acribillado El pobre monstruito Ni la vio venir A los dos A los dos Oh Un esqueleto montado Una araña Eso es cacho de estere Que no suele pasar siempre Vale Tenemos muy buenas cosas acá Por ejemplo Tenemos El alma de Keeper Tenemos un Gansus Otra cosa buenísima Tenemos alma de Lilith Y tenemos para completar Alma de Isaac Que nos va a servir muchísimo ¿Qué tiempo llevamos? Por cierto Oh no Ya no conseguimos Boss Rocher Ni a Bala Uy La zara esta Está en la otra punta Del mapa Vale ¿Qué tenemos acá abajo? Deep Pockets Un aldeano tío ¿Qué quieres? ¿Me quieres cambiar La calabaza por el mapa? Bueno La calabaza no me está Funcionando tanto Me da más que todo Me da más que todo Como el tema este De ¿Cómo se llama tío? De Spooky El efecto de Spooky La verdad El efecto de Spooky Está bien Pero tampoco es lo mejor No es lo que más Me llama la atención ¿Saben que me hubiera encantado Que el mod agregara La música Del Minecraft Que la música Esa nostálgica Bueno Que son Lepismas Y se propagan Igual que en el juego ¿Lol? Que loco A ver ¿En serio? No ya no Porque ya murieron todas Vale Súper orgullo Adiós Nine life Control remoto Lonchi ¿Por qué lo has cambiado? Porque obviamente No iba a perder Todos mis corzones rojos A ver Ese chiste A otra persona Cae acá Píldoras No hay ningún No hay ningún Tears up No parece ser Vale Lonchi ¿A dónde te estás dirigiendo? Obviamente a la sala La orada Por si podemos encontrar Algo interesante Algo del mod De Minecraft A ver ¿Qué hay? Corazones Falsas ilusiones Hemos regresado Con las llaves Vale Ya no hay nada ¿Qué hay acá? Un burro Vale Nada bueno Nada bueno Al final Bueno Esa llave no me la quería gastar Eso ha sido más que todo Un misclick Nos vamos muchachos Que raro se siente jugar El juego sin mod Pero a la vez Es algo refrescante ¿Saben? Porque Hace mucho 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 Que no jugaba así Y pues En parte está bastante bien En parte Eso está bastante Bastante bien Vale Nos vamos Ya hemos encontrado Todo lo que necesitábamos Ahí va la super pos Lástima que está Mil veces lejos De nuestros enemigos Vale Acá no hay nada Acá sí hay Adiós Tenemos uno de azufre Qué fuerte Adiós mamá ¿Lo hago con las pos ¿Qué? Tío Eso fue un escribiado Lástima que no hizo Tanto daño Como creí que iba a ser Pero igual Igual increíble A ver Me llevaré el negativo Para más daño Y a ver Qué tenemos acá Ojito de gapi Vale Segundo gapi item Y nos vamos Delirio es tentador Pero prefiero Seguir investigando A ver si encontramos Items de minecraft ¿No? A fin de cuentas Es lo que Es el objetivo Del día de hoy Entonces ¿Por qué no los tomaste No los tomaste Cuando tenías El death certificate Launchy? Bueno Bueno ¿Quién va a ignorar Un... Bueno Olvídalo Esas son preguntas Que se responden solas Vale A ver qué enemigo me cae A ver A quién le lanzo Una pócima Una pócima Estilo breaking bat En la cara A ver Cuidado Adiósito Carta invertida De full Oye Eso puede ser interesante Un dado Número 20 Masivo Recuperamos Las llaves Juraría Que iba a estar Cerca de Cerca de lo que necesitamos Pero parece que no era así Pildoras Tears down Y Lock up Vale Vale la pena Ha valido la pena El daño Supongo Vámonos a esta Sale enorme Oh pues Gracias Vale ¿Qué tenemos acá? Cool ¿Eso está cool? ¿Por qué está cool Lonchi? Bueno Porque Nos curamos toda la vida Gratis A ver Voy a hacer algo interesante También Fíjense Acá hay una roca tintada Por cierto No creen que he perdido Mi toque solamente Porque no tengo mods Hago esto Vale Me curo todo Por favor Tomo los ítems extras Y Bueno Pudo haber sido mejor Aún tenemos intentos No se preocupen Vamos a Vamos a buscar más Vamos a buscar más cartas ¿No? ¿Qué está buscando Lonchi? Bueno Una R aquí Una R aquí Sería interesante Si no R aquí Pues Algo mejor De lo que ya nos ha tocado ¿No? Porque lo que nos ha tocado No lo podemos utilizar Bueno La cajita de la tienda Sí Pero no planeo dejar mi ítem Y lo que sería el tema Uy Y lo que sería el otro tema Tampoco Una sala de error Stinsel Y tenemos Magician invertido No me interesa del todo A ver gente Me hacen falta dos cargas Adiós Adiós y adiós Joder Joder macho Como le revienta Vale cambio El saco El saco Está bien Supongo Me llevará el low soul Ya no nos van a dar Para más cargas Así que Ni modo Es una lástima Pudimos haber conseguido Mejores cosas Al menos el salchichón Me hubiera gustado Pero no ha tocado Hay que conformar Esas fósimas Son una cosa Rotísima Es una chetadez Pero vamos Que ni te digo Vale ¿Qué me das? Otra mejora de vida Fantástico Mi chiquín Vale El jefe Es más que probable Que vaya a estar Abajo del todo Uy ¿Eso qué es? Mad McEw Mad McEw Adiós Bueno Estabas lejos Del área de fuego Así que te salvaste Por eso Había Mad McEw Qué bonitos Let's go Gente Let's go Por cierto Me gustaría De verdad Saber Qué piensan Ustedes Chicos De la posibilidad Nueva serie De la nueva El nuevo pulmón Del canal Porque no solamente Va a ser una serie Sino que también Va a llegar La sección De los mods Referentes Al juego Como tal Si ya saben De Minecraft Espero Que salga Bastante bien Espero Que les guste Y que tenga Bastante apoyo A mí La comunidad Del modding Cada vez Me fascina más Va a llegar Un punto En el que Yo juro Que me voy a poner A crear Mis propios mods Y eso va a ser Súper divertido Obviamente Súper divertido Es un decir Porque el trabajo Detrás Es lo que me va a hacer Sacar más canas De las que ya tengo Ustedes saben Que yo soy un señor Bueno no soy un señor Soy un jovencito Pero que ya tengo ganas Vale Vale aquí está el jefe Como Uy un Wither Skeleton Adiós A ver que hay acá Sala super secreta Buggers Bueno tener estos Buggers en la sala En las salas secretas Hasta ayuda bastante A ver La mediten Fantástico A ver que hay en la sala Sala super secreta Píldoras Vale Lock up Tears up Relax Bueno ya nos vamos Así no No quiero tomar Ninguna otra píldora Desconocida Que nos pueda joder Un poco Me voy a llevar La power pill Porque así nos puede servir Y ya está Vale chicos Eat life Eat life Adiós Perfecto chicos Tenemos apertura Hoshi Si Por qué no Vamos a Hoshi Vamos a darle un vistazo A Hoshi Vale Vamos a visitar a Hoshi Para ver que tal nos va gente A ver si conseguimos Ítems de Minecraft Oh me diste La célula gigante Genial Acá tengo más mejora De lágrimas Tarjeta E esos corazones Hace rato no escuchaba La rola tradicional De aquí Me llevo el perfume De mamá El broken modem Me llevo esto Me llevo el super lock up Y a ver que hay acá Susan Es tier 4 Ese no lo habíamos visto ahorita Garantiza Escalet Pero Gran chance De disparar Una lágrima lenta A los enemigos Van a dropear siempre Corazones de alma Ok O sea Eso estaría genial En pocas palabras Pero como siempre Tengo La vida llena Ahora mismo De corazones rojos Cuenta bastante igual Lol Vean como se ven ¿Ven el montón De corazones de alma? Wow Ok Eso está más roto De lo que creí Es un generador innato De corazones de alma Y para Hoshi Que es un spameador De enemigos Oh my goodness Lol Vean No pasa nada A la posicion de daño instantáneo No le está haciendo tanto daño Bueno si le estamos haciendo bastante daño En realidad Que digo Vale gente Bueno a veces pareciera que le hicieramos daño Y otras veces pareciera que no Una cosa bien loca Vean el Ah no 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 soltó corazones de alma Pensé que iban a soltar corazones de alma A esos enemigos Vaya cosa más cutre Vale El broken modem está haciendo cosas raras Con las lágrimas Como siempre Aún así siento que El ítem más top of the world Es el dispensador De toda la vida El dispensador con esas pócimas Se luce Pero a un millón por ciento Bueno igualmente El soul sand Generando esta cantidad de corazones Es una locura O sea imagínense En una sola sala Te puedes llenar toda la vida De corazones de alma Ese está rotísimo Está rotísimo Rotísimo Bueno vean la cantidad De corazones de alma Lol Vale Hoshi está que dice adiós a la vida Y nosotros que le apoyamos en la idea Vale Vale Adiós 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 Se ha morido Se ha morido Tío Que mal hable ahí Se ha muerto El lost soul Eso me pasa por hablar como tonto A veces cuando estoy Estoy hablando con lonchita Me pongo a hablar así Como medio Medio torpe Y bueno Se me quedan algunas palabras Vale Hoshi Yo te digo que ya estás Adiós Facilito Facilito Las próximas como siempre Top of the world Vámonos al shell Enseguida A ver que encontramos gente Doble sala de estas Aquí miro Aquí miro Ojo de ender Es para un familiar Que va a disparar Lágrimas Teledirigidas Cuando presionas C Oh Puedo conseguir otra perla de estas No puedes craftear Si hay enemigos en la habitación Bueno Siempre se va a utilizar Cuando tengamos la tecla C Eso está muy cool Vale Nos vamos Necesito 10 monedas Bombas y llaves Para craftear La otra perla de ender Vale Ahí nos está siguiendo Oh Dispara Dispara Entonces podemos hacer Una cantidad infinita La Soul San También trabajando Nos podemos hacer Una cantidad infinita No ¿En serio? Se lo han rotísimo Entonces Nos podemos hacer Una cantidad infinita Muchachos De perlas de esas Imagínense 20.000 perlas Siguiéndonos Disparando Teledirigidamente A los enemigos Eso está fuerte Un mineral A ver Voy a petarlo Iron Los minerales Te dan estadísticas Oh Que buena Y porque apenas Encontré un mineral Tío Son tan raros No No deberían ser tan raros O si O que es un Shulker Box Sal porfa No tío No No le disparen No le disparen No le disparen Ah si Disparenle Disparenle Vale Necesitamos Necesito llaves Quiero llaves Vale Deep Pocket Se está trabajando A lo loco Adiosito Tío Ese sufre Ese sufre También hace una cantidad Increíble de daño Vale Aquí tenemos el jefe Vamos a ir a por él Enseguida 3 2 1 Ya Lol Tío Acabamos de deleitear Su segunda fase Sin que saliera Buenísima Buenísima Oh Adiós 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 a mi lost soul Vale Y nos volvemos a llenar De corazones Porque la vida Es así de bella Oye Está Increíble 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 Heart of Babylon No me sirve No me sirve No me sirve Y no me sirve Bueno Quizás este sí me sirve Me llevo esto Y pues nos vamos ¿Por qué te llevaste Eso lonchi? Bueno Para ser inmune A las explosiones Ok El saquito jugoso Me lo llevo Adicionalmente Vamos a tener Una cantidad Excesiva de corazones De alba Cada vez que matemos Enemigos Tío O sea ¿Qué me estás contando? Y además Tenemos Capricornio ¿Qué me estás contando? Nah Esta partida Ha sido un relajo Ha sido un relajo Increíble Y además Tenemos Dry Baby Cómo no Venga Únete a la fiesta Querido Mi querido Dry Baby Uy Eso no quería Recibirse daño Adiós ¿Eso qué es? La antorcha Rendiza a los enemigos Cercanos Congela un portal Con el toque de midas De efecto permanente ¿Cómo? Vale Eso está raro No entendí Como tal la descripción ¿Hay un portal? Ah Puede que hay un portal Cierto Decía que el juego Añadí un nuevo final Vamos a ver ¿Será que somos capaces De encontrar su sodicho final? Cuerzo en podrido Vale Vamos a regresar Por cierto Antes de que se me olvide Nada de eso me interesa El Little Spear Ni lo otro Si hubiera sido otro familiar Para la transformación De Conjoin Pues hasta te digo que sí Adiós Te has salvado De la poción En la cara Te has salvado De la poción En la cara Vale Me llevo el virus Para más velocidad Uy Esta sala Está increíble Me llevo esto Lo otro Si te lo debo La palita Polifemo A falta de daño A falta de daño Me dan Polifemo Vale Tenemos Virgo También está increíble Polifemo Fratura compuesta Y peca Vale ¿Por qué no? Únete a la fiesta Donche ¿Estás seguro De lo que acabas de hacer? No No tío Por el rango Por el rango Claro que no Vale Adiós Adiós Stitches Ok Si hubiésemos tenido Mucho menos rango Te digo que sí Adiós Se nos ha muerto El chiquitín este Vale El papelito Lock up ¿Vale? Adentro Y el otro es relax Vale Vámonos al jefe gente ¿Ven? El daño que le hacen Las moscas ahora mismo Es una cosa de otro mundo ¿Eh? ¿Y qué es eso? El dragón de Minecraft ¿Qué me cuentas? ¿Qué? O sea ¿No ha resistido Nada Incluso tiene el efecto De cuando Que cool Vamos a A investigar un poco A ver si encontramos El susodicho Portal ese Que dicen Que se puede encontrar A ver si encontramos Otro final O algo así Yo que sé Vale Adiós Toma La posiciono a la cara A ver gente Ok Esto está 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 divertido Esto está divertido Está bastante divertido Las cosas que te puedes encontrar Inmunidad a las bombas ¿Quién le va a decir Que no es la inmunidad A las bombas Cuando tienes Estos ítems La flauta De pan Y el gran choby Vamos a llevarnos El gran choby Vale Lo único que me queda Así como por descubrir Serían las otras dos salas Si no Quizás no hayamos ido Al lado equivocado Bueno Al lado equivocado En el sentido De que no podemos Encontrar el susodicho Final verdadero O el otro final Ay Si el final verdadero No es dotma ¿Será con dotma? Puede que sea con dotma Tío Amigo mío Si probablemente Será dotma Ay no Probablemente Será dotma Uy que raro Ver el serafín Sin su skin Conseguimos con join Y esta es la última sala Nada Nada Va a ser dotma Tío Bueno gente Eso les queda de tarea Ya saben que El mod también Tiene un final Diferente Al parecer con dotma Aquí Este con del lamp Me ha sorprendido muchísimo Con el tema este De que me salió el dragón De Lent Así como si nada Pero bueno Ya saben que si les ha gustado El video Dejen su me gusta Compartan con sus amigos Suscribíbanse si no lo están Comenten sus ideas De que otros mods Quisieran que le hiciera Una review así de grande De hecho tengo uno en mente Que quizás les guste a algunos Y bueno Nos vemos en la próxima ¿Vale? Así que sin más nada que decir A ver Estoy viendo si hay un final diferente No No es diferente Chao 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 Chao